Bien, buenas noches, estamos aquí recibiendo una comunicación de último momento. Gracias, los saludo a su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Saludamos a nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando que se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen acá en el oriente del estado, gracias por su preferencia. Estamos en todas estas plataformas que ustedes verán en un momento. Para que nos sigan, en este jueves vamos a irnos con La Voz de Michoacán en su página web. Como siempre, actualizándose momento a momento, minuto a minuto. La Voz de Michoacán tiene su edición impresa todos los días, muy temprano. Bueno, la ONU, México pide actuar de manera conjunta para poner violencia, poner fin a la violencia contra la mujer. Acribillen a un hombre en la colonia Lago 3 en Morelia. No es noticia, todos los días sucede eso. Detienen a Jacob, probable feminicida de Dana Kenneth. Se escondía en el estado de Hidalgo, en uno de los países más violentos contra la mujer. Hoy se marcha en Michoacán y México. Navidad cuesta dinero, desempleo y ahora se suma pago de 1.789 por el canje de placas 2022 en Michoacán. Lewandowski, Messi, Cristiano y Benzema, entre los nominados a mejor jugador 2021. Benzema será el que se va al bote por un año por querer chantajear a un compañero con videos sexuales. No sé si sea el mismo. Acabó la temporada del ciclones. Ahora llegan las tormentas invernales. Se pronostican de 10 a 12 tormentas invernales en el país. La autoridad no, pero sí, madres buscadoras, hayan 20 cuerpos en fosas clandestinas en Sonora. Bueno, pues es que a la autoridad no le interesa eso. Si hay penas más severas, un violentador le pensará dos veces. Recibe congreso e iniciativa contra feminicidas. Pues no es tanto los años, aunque sí pesan, sino que sea efectivo el castigo y que se lleve a cabo un proceso donde no puedan salir restos feminicidas. ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? A ver, vamos a ver qué reportaje nos trae la voz de Michoacán. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en donde las mujeres de todo el mundo salen a las calles para visibilizar la violencia machista, los femicidios y los casos de acoso. Es un día para denunciar, pero también para exigir un alto a todas las formas en las que se violenta a la mujer. En México, la violencia en contra de las mujeres va en aumento. Al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia. Un 41.3 de las mujeres ha sido víctima de violencia o agresión sexual y se estima que alrededor de 9 mujeres son asesinadas al día. Durante la pandemia y el confinamiento, las cifras sobre casos de violencia familiar se dispararon, pues las mujeres tuvieron que estar recluidas todo el tiempo con sus agresores. Situación que ha pronunciado, dice aquí, las desigualdades de género en la vida de las mujeres y las niñas, además de evidenciar la violencia existente dentro del ámbito privado de todas ellas. ¿Por qué se conmemora el 25 de noviembre como lucha contra la violencia a la mujer? Es un movimiento que inició en 1981 en Latinoamérica en honor de Minerva Patria y María Teresa Mirabal. Minerva, Coma, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas dominicanas que fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1960 y se presenta por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, del que las hermanas eran opositoras. Estas hermanas eran conocidas como las mariposas, eran madres, esposas e hijas, nacieron de una familia acomodada de la República Dominicana, pero su lucha en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo les arrebató la vida. El día 25 de noviembre de 1960, varios elementos de la policía secreta de aquel país interceptaron el vehículo en el que las hermanas viajaban, las ahorcaron y las apalearon hasta la muerte. Después lanzaron el coche a un precipicio para aparentar que habían sido víctimas de un accidente. Durante su muerte, se celebró, después de su muerte se celebró en Bogotá el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, donde se decidió asignar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en memoria de estas tres hermanas asesinadas. Violencia por un compañero sentimental, violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal y feminicidio. Violencia sexual y acoso, es la violación acto sexual forzado, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, como cibernético. Nos vamos ahora a la página web de TV Monarca, www.tvmonarca.com Usted que no tiene nuestro sistema de telecable en cualquier parte del mundo y aquí mismo puede ingresar a www.tvmonarca.com en su televisión con internet y ahí inmediatamente ingresar a nuestras transmisiones en vivo www.tvmonarca.com Transmisiones las 24 horas del día. En la parte inferior tenemos todas las noticias de comunicados, ruedas de prensa del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Tenemos más información de todas las actividades que acontecen en el oriente del estado, en todos los municipios del oriente. Tenemos la conferencia matutina del presidente López Obrador. Todo para que usted en el transcurso del día puede estar informándose. Nos vamos ahora con las notas breves internacionales para ustedes. ¡Suscríbete al canal! El programa de la velocidad y la música dorada El espacio de la Fórmula 1 máxima categoría del automovilismo mundial Y el rock de todos los tiempos que nunca pasará de moda En irreversible radio punto com En notas internacionales Una nueva variante del COVID-19 potencialmente más contagiosa y con múltiples mutaciones Ha sido detectada en Sudáfrica Esto puede enfrentarse a una nueva ola pandémica Según informaron científicos este jueves Pues sí, estas mutaciones han sido muy sintomáticas en Sudáfrica e Inglaterra Sin formación de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro Rechazó este jueves la idea de celebrar el carnaval en febrero Después de que se cancelara a inicios de este año debido a la pandemia de coronavirus Pero aclaró que la decisión recae en gobiernos de los estados y los alcaldes de las respectivas ciudades Pues sí, ya reconoció Bolsonaro no meterse en esos asuntos Pero antes bien que se metía Bueno, tenemos información ahora de Rusia Medio centenar de personas murieron este jueves en un accidente Por causas que aún se desconocen En una mina de carbón de Siberia Una tragedia que se suma a la siniestrada lista de catástrofes del sector minero en Rusia Con 42 años de experiencia La Universidad Vasco de Quiroga Se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría Presenciales y en línea Para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo O en el Quiroga College de Chicago Para nuestros paisanos en los Estados Unidos Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas Así como nuestras instalaciones Cláusulo de profesores Y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida Bueno pues se llevan a cabo marchas en diferentes partes del país Con motivo de la lucha contra la violencia a las mujeres Mi hija no se graduó No cumplió muchos de sus sueños Clama madre en marcha de la 25N Vamos a ver de qué se trata Araceli Montragón camina a la vanguardia de la marcha feminista por el 25 de noviembre Fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Mujer De la violencia contra la mujer Afirma que está sola Y que la voz de cada mujer debe hacer eco para acabar contra la violencia de género Mi hija no está aquí No se graduó No cumplió muchos de sus sueños Porque Juan le arrancó la vida La mató Y aunque el dolor no cesa Yo vengo aquí a decirles que su muerte no quedará impune Que todos los días gritaré Y lucharé porque se acabe esta violencia Que acaba cada día No silencia Dice a El Universal Entre aplausos y gritos de ser Va a caer Se va a caer El patriarcado se va a caer Y ni una más Ni una más Ni una asesinada más Araceli Montragón Levanta la cartulina blanca En la que luce una fotografía de su hija Abigail Guerrero Quien fue asesinada en diciembre del 2016 No es solo por mi hija No salimos a marchar Para romper cosas como dicen Salimos porque queremos que nos escuchen Porque tenemos que levantar la voz Ahora que estamos vivas Porque tenemos que luchar Porque no haya más feminicidios Porque las niñas, mujeres, mamás, tías, abuelitas Estamos seguras Y vivamos sin miedo Bien, pues tenemos más información Esta viene del Congreso Nacional Tras ratificar a Pablo Gómez En la Unidad de Inteligencia Fiscal Diputado del PAN Chapulinea A Morena Roberto Valenzuela Coronel Fue el único diputado De Acción Nacional En darle el visto bueno A Pablo Gómez Por la unanimidad Y esto pues Le sirvió para llegar Allá a la presidencia Nacional del PRD No se midió Y es académica Criticó López Obrador Del tuit de Deniz Donde deseaba Sobre golpes de Estado Tras decreto El mandatario consideró Que el mensaje De la politóloga Es de mala fe Critican a Ana Guevara Por no leer bien el artículo Tenemos información estatal Tras firmar un convenio Con Telecomunicaciones de México El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Señaló Que se aprovechará La infraestructura De este organismo Descentralizado De la Federación Para hacer llegar A un mayor número De Michoacán Los programas De apoyo social Queremos aprovechar Toda la infraestructura De Telecom Para proporcionar Una mayor cantidad De servicios A las y los michoacanos En rincones Donde no hay bancos Donde no hay Donde hay dificultad Para hacer transacciones Financieras Para realizar trámites Estatales Y dispersar Algunos Algunos Incluso la nómina De trabajadores públicos Ramírez Bedoya Resaltó Que a través De las oficinas De Telecom Que tiene 83 Recursales Ubicadas en 71 Municipios Se dará El impulso Importante Al gobierno Digital Ya que la población Podrá realizar Pagos estatales De manera segura Y confiable Además de Se impulsará El programa De sueño Mexicano O michoacano Con proyectos Y financiamiento A familia michoacanas De inmigrantes También dijo Que Dijo que Quien reciba Remesas Vía Telecom Podría acceder A créditos De sí Financia Y a programas De obras Por concepto Sin garantía Si es que Tienen más De seis meses Recibiendo este tipo De envíos De los Conacionales Nada María del Rocío Mejía Flores Directora General De Telecom Reconoció El trabajo Del gobernador Para impulsar Un gobierno Digital A través De la conectividad De más Que destacó Está a la Vanguardia A nivel Nacional Puntualizó Que gracias A este Convenio Se beneficiará A población Con operaciones Bancarias Cobranzas Servicios Educativos Pago De servicios De luz Teléfono Y TV Por cable Así como Recargas Telefónicas Además Reconoció De remesas Pago De programas Sociales E internet Para todos En mil Quinientos Ochenta y seis Locales Públicos Públicos Del ve Públicos De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esta es una forma de engaño. Ahí viene este logotipo, esta tarjeta informativa que dice eso al principio. Dice licencias de Estado de Michoacán sin anticipo, pagas al recibir, se te entrega recibo de pago y puedes checar tu QR. Bueno, esto es falso para que no se dejen engañar en las redes sociales. Gracias por ver el video. El funcionario del gobierno de Michoacán puntualizó el director jurídico de la dependencia, Sergio García Lara. El funcionario señaló lo anterior tras señalar que se ha detectado casos de personas que ofrecen un trámite en redes sociales, específicamente en Facebook. Gracias a esta investigación, García Lara también indicó que los trámites correspondientes deben realizarlos o los interesados de manera personal y directa sin necesidad de intermediarios. La Secretaría de Finanzas y Administración no reconocen gestores, lo que significa que cualquier trámite efectuado por parte de quien ofrece la licencia permanente en redes sociales, definitivamente no será formal ni oficial. Y si un cambio, en cambio, puede significar un delito expreso, dio a conocer que la dirección jurídica de la dependencia ya presentó las denuncias correspondientes ante las autoridades de la Fiscalía en contra de quienes resulten responsables, por lo que sin duda será la policía cibernética la que se encargará de investigar el caso. Bien, pues tenemos información del Gobierno del Estado. Del 3 al 5 de diciembre se llevará a cabo el sexto Bazar de Árboles de Navidad, edición 2021, en los jardines de la Comisión Forestal del Estado, ubicada en la calle Justo Mendoza, Lote 11, Bosque Cuauhtémoc, en la ciudad de Morelia, en busca de crear espacios de comerciación y encuentro donde productores de árboles de Navidad, Nochebuena, artesanos, mezcaleros y cocineras tradicionales del Estado de Michoacán ofrezcan productos de calidad, identidad y tradición bajo los principios de comercio justo a consumidores comprometidos con la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la economía familiar local. Además, señaló que al consumir estos árboles de la COFOM, es garantía que provienen de predios certificados. del programa de plantaciones forestales comerciales y que la producción de estos se encuentra destinada para el insumo de ornato e industrial sin que ello ponga en riesgo el bosque natural. En la Expo habrá presencia de productores de árboles de Navidad de Zitácuaro, San Juan Nuevo, Zacapu e Indaparapeo. Además, participan artesanos michoacanos de Santa Clara del Cobre, Tarey Río, Trampujagua, Pamatácuaro, Quiroga, Páscuaro, Paracho, a través de sus obras de arte plasmadas en cobre, fibra vegetal, madera, lacas, granadillo y vidrio soplado. A la fecha se han realizado cinco bazares navideños desde 2016. En este periodo se han beneficiado más de 80 familias de productores, artesanos, mezcaleros y cocineras tradicionales. En 2020 asistieron aproximadamente mil personas, quienes generaron una derrama económica directa a los expositores de 450 mil pesos, por lo que este año se espera que superen la meta, además de que se integrarán productores de Jamaica Orgánica de la Huacana y Churumuco. En información estatal, este día, refrendando el compromiso del Gobierno del Estado que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Secretaría de Contraloría, SECOEM, puso en marcha la implementación del buzón naranja. A través de este buzón se puede denunciar desde cualquier dispositivo a través de la página www.secoemmichuacan.gob.mx, buzón naranja, ahí lo tenemos. Con ello, se busca facilitar la identificación de la discriminación y la violencia laboral en las administraciones estatales, generando instituciones responsables de hacer frente a casos de discriminación y violencia laboral por motivo de género. En ese sentido, la titular Azucena Marín hizo un llamado a los gobiernos locales, dependencias gubernamentales, organizaciones civiles, iniciativa privada y a la sociedad general para unirse a esta estrategia, ya que se tiene claro que todos somos parte de la solución y que con solidaridad y sinergia contribuiremos a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. La Secretaría de Contraloría afirmó su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres para que juntos avancemos en poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, no sólo este día, sino todos los días, contribuyendo a construir un México libre de actos de violencia, discriminación y desigualdad hacia las mujeres y niñas. El Papa, por su parte, el Papa Francisco, afirmó hoy que toda violencia contra las mujeres es un acto de cobardía, así lo manifestó en su cuenta de Twitter este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2021. Las diversas formas de maltrato que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para los hombres y para toda la humanidad. No podemos mirar hacia otro lado. Las mujeres víctimas de violencia deben de ser protegidas por la sociedad. El Papa ha denunciado en varias ocasiones que la violencia contra la mujer es un acto grave, incluso la ha definido igual a una profanación a Dios, así como ha definido una misa negra, un rito diabólico, los abusos sexuales a menores, incluidas niñas, muchos cometidos por clérigos. Toda violencia infligida a la mujer es una profanación a Dios. Ejercer violencia contra una mujer o explotarla no es un simple delito, es un crimen que destruye la armonía, la poesía y la belleza que Dios quiso dar al mundo. El Papa ha manifestado que es necesario acabar con el clericalismo y las formas de machismo, tanto dentro como fuera de la Iglesia, así lo ha indicado en varios de sus discursos, remarcando las funestas consecuencias de esa violencia, desde la exclusión de su talento y genio al interno de la Iglesia, a las degradaciones que hay detrás del tráfico de mujeres, su explotación sexual y la violencia silenciosa y rastrera contra ellas dentro de los muros diplomáticos, dentro de los muros domésticos, dentro de los muros burocráticos, este último daño a la dignidad femenina en aumento, además por las consecuencias de la pandemia a nivel sociosanitario. Francisco, el Papa, nos recuerda que María es la mujer de la ternura y la gracia que inspira a poetas y pintoras de todas las épocas, así como ocurrió a Rafael Sancio en Italia, por eso ha deseado que todo el mundo se reconozca siempre más el precioso papel de la mujer en la sociedad y cese cualquier forma de injusticia, desigualdad y violencia contra ellas. Bien, pues, algunos alcaldes del PRD, como ustedes saben, están por nombrar la nueva dirigencia estatal del PRD aquí en Michoacán. Alcaldes del PRD apelan por un perfil joven en la dirigencia para fortalecer al partido. La toma de decisiones próxima a venir representa un momento invaluable para fortalecer al partido que a lo largo de su historia ha sentado las bases de la transformación democrática en Michoacán y en México. Los alcaldes del Partido de la Revolución Democrática apelan para que la renovación de la dirigencia estatal perredista sea motivo para fortalecer el partido en unidad. recalcó el presidente municipal de Guandacareo, Humberto González Villagómez, quien aseguró que la mayoría de los presidentes municipales de este partido plantean un nuevo rostro y un perfil joven, el que sea nuevo dirigente. El coordinador de alcaldes perredistas apuntó que existe plena coincidencia entre los presidentes municipales del PRD en que la toma de decisiones próxima a venir representa un momento invaluable para fortalecer al partido que a lo largo de su historia ha sentado las bases de la transformación democrática en Michoacán y en México. Afirmó que la mayoría apuesta por un perfil joven con trayectoria y han coincidido en apoyar a Octavio Ocampo Córdoba. No obstante, dijo que también están claros que las divisiones no abonan y que nuestra fortaleza como partido ha radicado históricamente la capacidad de abanderar un proyecto político común en el que la suma de visiones, opiniones y esfuerzos enriquece la manera en que asumimos cada uno de los retos. Bueno, pues aquí no dice el líder de los presidentes qué presidentes municipales del PRD apoyan esta propuesta. La iniciativa de presupuesto procura bienestar para el pueblo declara Fidel Calderón Torreblanca. Destacó que el incremento de los recursos provenientes de la Federación dan un respiro a las finanzas públicas de la entidad con los más de 6 mil millones de pesos de recursos adicionales provenientes de la Federación así como los ahorros contemplados en la propuesta de egresos planteada por el Ejecutivo Estatal el gobierno de Michoacán podrá impulsar acciones que permitan fortalecer el rubro de crecimiento económico y la superación de las desigualdades sociales señaló a través de un comunicado el coordinador de Morena en el Congreso del Estado Fidel Calderón Torreblanca estamos frente al inicio de un rediseño de la política del gasto público ya que la creación de nuevos programas como el Fondo para el Fortalecimiento de la Paz la reactivación del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal y el Programa de Obras por Cooperación serán mecanismos que involucren a los diversos órdenes de gobierno así como la ciudadanía en la atención a problemas urgentes como la inseguridad y el rezago en infraestructura destacó Calderón Torreblanca en la atención a 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En información del Estado, en reunión con el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el gobernador Alfredo Ramírez Pedoya abordó el presupuesto que ya fue enviado al Congreso de Michoacán y aterrizamos posibles acciones a partir del mismo. Su respaldo y su compromiso con el pueblo michoacano, sin lugar a dudas, nos hace más fuertes. Honestidad y trabajo. Con motivo del Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, el gobernador Alfredo Ramírez Pedoya declaró, «Nuestra responsabilidad con todas las mujeres no se limita a garantizarles espacios seguros, sino a buscar los mecanismos necesarios para incidir en los modelos educativos y de formación a fin de caminar hacia nuevos modos de convivencia que antepongan siempre el respeto pleno y la empatía». El día de hoy, allá mismo en Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Pedoya visitó junto con su esposa Grisel Tello e inauguró la exposición Zapata Vivo a través de la gráfica contemporánea, la cual está siendo exhibida en el Centro Cultural Clavijero hasta el febrero del 2022. En Tlalpujagua sigue la entrega de productos subsidiados. Allí el presidente, Jorge Medina Montoya, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, pone al alcance de los habitantes del municipio los siguientes productos. Una tonelada de cemento gris Portland de 50 kilos, 2.920 la tonelada. Interesados a asistir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo ubicada en el DIF municipal. En Tuxpa, Michoacán, el presidente, Ingeniero Carlos Paredes, informa a toda la población en general que a partir del 24 de noviembre y hasta el domingo 28, se estará realizando exámenes de prevención de osteoporosis y osteoartritis en el Jardín Municipal en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. El servicio tiene un costo de 40 pesos. Tu salud es primero. En Contepec, el presidente Enrique Velázquez Orozco anunció la terminación del Pozo Profundo, ampliación y colocación del tubo para ADEME y contra ADEME en la comunidad de Santa Rosa. Se seguirá trabajando Unidos Pueblo y Gobierno por el Desarrollo de Contepec. En Cengio, la presidenta municipal, doctora María Alejandra Banegas Ríos, hacen una cordial invitación a visitar y participar, así como ser parte de la quermés que se realizará con motivo de la apertura del Santuario de la Mariposa Monarca de Cengio, que se llevará a cabo el día 27 de noviembre a partir de las 3 de la tarde. Disfruta de una variedad de platillos y música en vivo. Cengio lo recibe este próximo sábado. Vamos a Cengio. En Angangueo, Michoacán, se convocó a una reunión con diversos representantes de la región oriente de Michoacán, donde se llevó a cabo esta mesa de coordinación de seguridad de toda la región oriente. Ahí estuvo presente Gerardo Sánchez, presidente municipal de Angangueo. Bueno, con todo éxito, en Aporo, Michoacán, se llevó a cabo la conferencia-taller Voces de Colores, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estuvo presidida por el presidente municipal, Agustín Torres, y la presidenta honoraria del DIF de este mismo municipio. Bien, pues ahí mismo en Aporo, en este día tan especial, se inauguró el mural público Mujeres Rompiendo el Silencio, en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahí se agradeció la valiosa participación de los alumnos del CEMSAT 34 para crear este maravilloso mural. En Marabatío, el día de hoy, en el área de desarrollo municipal, se tuvo la visita del ingeniero David Reyes Navarro, representante de la Junta de Sanidad Vegetal, con el objetivo de darle continuidad al programa de Campo Limpio. Seguimos invitando a todos los productores del municipio que utilizan tipos diferentes de agroquímicos, a que acudan al CAT 01, Centro de Acopio Temporal, que se encuentra ubicado en el área del relleno sanitario, rumbo a la salida a Cámbaro, con un horario de 9 de la mañana, 4 de la tarde, de lunes a viernes, para el depósito de sus envases vacíos. Asimismo, a través del área de desarrollo rural, se realizarán talleres de capacitación impartidas por personal capacitado de la Junta de Sanidad Vegetal en el manejo de envases. En el municipio de Hidalgo, el presidente municipal, licenciado José Luis Tellez Marín, hizo entrega de diversos apoyos sociales en las comunidades de Cerro Prieto, Tacario y La Teja, aportando al desarrollo de familias vulnerables de este municipio de Hidalgo. En noviembre, el presidente municipal de Hidalgo, el licenciado José Luis Tellez Marín, en compañía de regidores del ayuntamiento, realizaron la entrega de 131 pacas de teja de cartón y 164 apoyos alimenticios en las comunidades de Cerro Prieto, La Teja y Tacario. Dicho apoyo, gestionado por el municipio, fue acompañado de un mensaje de compromiso y futuros planes para seguir impulsando el desarrollo en dichas comunidades. Aquí en Ciudad de Hidalgo, continuando con diferentes inauguraciones, declaró el presidente municipal, José Luis Tellez, la educación es la herramienta más eficaz que tenemos a nuestro alcance para transformar el mundo. Lo anterior lo expresó el presidente municipal al inaugurar la segunda Orienta Tech Universitaria, organizada por la Escuela Preparatoria, licenciado Adolfo López Mateos, primera actividad en materia de orientación vocacional después de los sucesos que estamos viviendo por la pandemia a nivel global. Por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos está Juliana y está Alejandro Garfias. Nos vemos mañana en punto de las 9.15 de la mañana. Cuídese mucho de las corrientes frías de aire. Hay que estar hoy a la defensiva. No importas tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú. No importas tú, y tú, y tú. No importas tú, y tú, y tú. No importas tú, y tú. Te llegué a querer mucho, insospechadamente, ni yo mismo me explico tal modo de adorar. Y queriéndote tanto, te me vas de repente, te me vas sin que pueda, tus besos alcanzan. Cuánta desesperanza, qué vacío tan profundo, repicar de campanas en mi tarde mortal. Y todo el desconsuelo regado por el mundo. Parece que en mi alma se ha venido a congelar. Y todo el desconsuelo regado por el mundo. Parece que en mi alma se ha venido a congelar. Y todo el desconsuelo regado por el mundo. 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 Y todo el desconsuelo regadito. Y todo el desconsuelo regado por el mundo. Más porque la walks bromas, así querida no te congelar por el mundo. Gracias por ver el video. Secretly Secretly ¡Gracias por ver! 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 darme lo que tienes ahora para ti soy vagabundo que va por el mundo como un criminal por haber querido tanto es mi desesperación la voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición te duele saber de mi amor cuidado con la vida las torres que en el cielo se creyeron un día cayeron en la humillación de la humillación de la humillación del mundo que en el mundo se creyeron no no que en el mundo se creyeron de la humillación Por haber querido tanto Es mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición Te duele saber de mí Amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Como una maldición Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo sola sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan bueno Tú que eres tan bueno Mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa de todo No supe tu amor aquilatar Merezco tu olvido y tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error Mira yo Adiós mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor He venido a pedirte perdón